Zanahoria, miren a mi mamá, dándole comida a Lili, se la volví masita un pedacito de zanahoria y ella parece que le gusta, está muy feliz, a ver vamos a darle los sabores a ver, a ver, mire, ella saca su lengüita y lambe, está en la mesa con todos ahí va como zanahoria triturada, muestra el almuerzo, era un plato de arroz con pollo a ver, ella está la mesa comiendo, a ver, quiere más, mira, ya, ya emulció la bebé